Mantenga la seguridad cuando viaje a los Estados Unidos. Antes de viajar, visite a su proveedor de atención médica y prepare sus expedientes médicos, incluidos sus registros de pruebas y vacunación contra el COVID-19. Reciba un suministro de sus medicamentos habituales para 12 semanas y hable sobre las opciones de vacunación y refuerzos contra el COVID-19 con su proveedor de atención médica. Durante el viaje, use una mascarilla en aeropuertos, estaciones y el transporte público, incluso si está vacunado. Lávese las manos o use un desinfectante para manos a base de alcohol. Y si se siente enfermo durante el viaje, informe a la OIM o al personal de la aerolínea. Hágase una prueba entre 3 y 5 días después de llegar y controle si tiene síntomas de COVID-19. Pregunte a su proveedor de atención médica o al administrador de casos de la agencia de reasentamiento sobre las opciones de vacunación y refuerzo contra el COVID-19 si todavía no está al día con las vacunas. ¡Gracias!